Se ha despertado mojada la capital del país O anoche tuvo un desliz o se ha orinado en la cama Se ha despertado mojada el día en que todo envejece Y como premio humedece la soledad de una almohada La soledad de una almohada Se ha despertado mojada la estancia y más la distancia de solo a mis alas Y se ha empapado la suerte, pólvora seca y la mueca que le hice a la muerte Pero si tu luz me oyera Digo tu luz y no tú Porque con lo que oyes tú Oyes también a cualquiera Pero si tu luz me oyera A pesar de la humedad La capital sacará Por mí y por ti su bandera Por mí y por ti su bandera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!